Es momento de presentar a la bella Priscila, Priscila ha venido de Mamanuela, está lindísima con todos su elenco. Vamos entonces, esta es su presentación, adelante. ¡Suscríbete al canal! Un buen día todo comenzó, la historia lo describe así, llegaron los reyes magos a saludarte a ti. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar, él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Quiero un trenecito que me diga sí, y también una muñeca ideal que siempre me diga sí. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Él es Gaspar y el otro va a saltar. Él es Gaspar y el otro va a saltar. Llegaron los reyes. Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. ¡No! El aplauso para Priscila. Bueno, un mix aquí, Priscila, ¿verdad? Quédense aquí, quédense aquí, chicas. A ver, vamos con Brenda. Brenda, ¿qué te pareció? De verdad, Priscila, eres un encanto. De verdad que sí, tienes un ángel. Se te nota, mi amor. Felicitaciones a su elenco también muy bonito. Las chicas muy impecables. Lo más importante del show también es la limpieza. Y el día de hoy se notó bastante, bastante limpio y buena producción. Felicitaciones. Muy bien. Oye, el traje, por favor, una vueltita a Priscila. Miren ese traje que se puso. ¡Qué lindas están! ¡Un aplauso para Priscila! ¡Felicidades a los fallecitos!